El del pueblo de la casa, de la casa de la escuela En el pueblo de la ciudad Les quiero todo, les quiero todo Y ustedes también son muy importantes Ustedes son muy importantes Y necesito mucho mi ayuda Gracias ¡Gracias! 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 Eres triste, nada más descubrirá, desgastirá. No conocemos sin poder, no en el mundo. Me espargas a tu hogar, tu hogar, tu hogar. ¡Cóntanos a casa de su hogar, oye! No veo, yo me miraba, desgastirá. No sé cuándo, vengo a hablar, no me hagas el tiempo. ¡Cóntanos, vamos a pasar! ¡Cántanos a casa de su hogar! ¡Cántanos a casa de su hogar, oye! ¡Cántanos a casa de su hogar! ¡Cántanos a casa de su hogar! ¡Cántanos a casa de su hogar, oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!